El gobierno trata a Casado como Maduro a Guaidó. Todas las negligencias criminales, embustes semanales y borrado de cadáveres del gobierno han desembocado en un relincho de satisfacción, coreado por felices rebuznos mediáticos con el que Sánchez, ese émulo de la mula Francis, que ocupa la Moncloa como podría ocupar una cuadra con el burro de Troya, ha celebrado el fin del estado de alarma y el comienzo del estado de pánico. A esta democracia confinada y teleamordazada, llamada España, con capital en Bavia y por jinete, un babieca, le espera otra vuelta de tuerca. Quieren convencernos de que alabemos por consenso y como salvador de 450.000 españoles al responsable de la muerte de 45.000. La oposición ante la manipulación. Durante tres meses, votase o no el estado de alarma, la oposición, es decir, PP y Vox, porque Ciudadanos ha decidido que su futuro está a los pies del PSOE, esperando convertirse a un día el socio adoptivo, ha dicho una y otra vez que no era el momento, pero que ya llegaría, y que cuando todo pasase, se abría balance y se denunciaría a los responsables de tanto desastre, del sanitario al económico, pasando por el institucional. Pues bien, ya ha pasado, oficialmente al menos. ¿Qué piensa hacer la oposición? Vox anunció este sábado que no asistirá al espectáculo del autobombo del que se presenta como salvador de vidas, cuando es el máximo responsable de que se hayan perdido tantas. Me parece muy bien, entiendo que el rey por el que habla la mula Francis, enjaezada de babieca, tenga que ir, pero ni una sola institución responsable debería formar parte de este inmenso engaño. De esta mezcla de timo y lavado de cerebro para convencernos de que hemos tenido la suerte de sobrevivir, gracias a Sánchez e Iglesias. Cuando el diálogo se llama Zapatero. En los dos últimos meses hemos asistido al penoso zigzagueo del PP, cuya máxima expresión fue la conspiración de Tododoro y sus mañuecos contra Cayetana. Derrotada finalmente por la fuerza y el talento de la portavoz, que a veces logra convencernos de que existe aquel partido renovador que en su congreso anunció Pablo Casado. Desde entonces las recaídas rajoyanas se suceden con la puntualidad de un cambio de estación y asistimos a la paradoja de que el PP, que sube en las encuestas por la erosión de los partidos en el poder, se va desmaneciendo políticamente. Fijo, está tan poseído de su poder o de la debilidad de Casado que ha empezado a tirar piedras contra su propio tejado, además de apedrear el del partido. El comportamiento de los presidentes castellano-leonés y murciano contra Madrid, como si Madrid no fuera el gran enemigo para la izquierda, está siendo deleznado. Y de hecho, hay días en que mirando los medios, favorables o no, se tiene la sensación de que el PP son Madrid y Cayetana. No hay más discurso, ni actitud, ni proyecto, ni ideas, ni vida inteligente. Pero hasta ahí podríamos movernos en el terreno de la hipótesis, de la crisis pasajera, de los problemas de brujulear entre el gobierno y Vox, de una hipersensibilidad o exceso de responsabilidad del líder ante la crisis económica y social que se nos viene encima y de la dificultad de lograr un consenso duradero con quien, como recordaba bien este sábado José María Marco, ha hecho de la ruptura de todos los consensos su único programa político. Todo esto sería comprensible, en cierto sentido plausible, y en todo caso, remediable. Lo que no es ni comprensible, ni plausible, ni tiene remedio, es aceptar a Zapatero como interlocutor de parte del gobierno. Y eso es lo que, según supimos por Esteban, Ureiz Tieta, en El Mundo, hizo casado hace dos semanas enviando a su secretario general a hablar con el narcoembajador de Venezuela o dejando al portavoz del narcochavismo hablar con el secretario general del PP. Y encima, en secreto, a escondidas y como si el hecho mismo de la reunión no fuera el valor de la información, filtrada, como es natural, por el padre político del sanchismo lemdinismo. Tan miserables como estúpidos. No se sabe qué resulta más indignante. La miserable actitud de reunirse con un sujeto despreciable, la estupidez de principalmente creyendo que la reunión se mantendrá en secreto o la confesión de que el PP no les llama, desde hace semanas. A Guaidó lo trata con más respeto el gobierno venezolano, que al menos lo insulta, le roba los partidos, apalea a sus seguidores y lo ve como enemigo. Pero la persecución a Guaidó y sus seguidores se debe a que ya hace tiempo que la oposición venezolana se niega a reunirse con ese siniestro en Gañabobos. Ese correo chavista llamado Rodríguez Zapatero, sí, García Egea Teodoro, acepta reunirse con él para tratar de sus relaciones con el gobierno en que los dirigentes del PP valen moralmente menos que Guaidó ni la oposición venezolana, cosa previsible, y que no han aprendido nada de la experiencia antichavista con Zapatero, o sea que son idiotas, se pueden decir de muchos modos. Pero el sentido es el mismo, ni ética, ni estética, ni astucia, ni prudencia, ni entidad, ni dignidad. ¿Para votarles?